me sirve, me sirve no ha sido tan perdida esas monedas oh, oh nooo, me han engañao me han engañao me han engañao es esto el edgar volador el edgar volador fue horrible dice así pero ustedes lo que quieren es el edgar volador el edgar volador el edgar volador fue horrible y este y este de aquí es un saco de boxeo literal, este tío es un saco de boxeo se deja pegar todas lo voy a tirar por aquí cállate para abajo ahí oye, si me lo llevo hasta el final si lo voy empujando y lo clasifico se puede hacer eso ha desaparecido lo he matado lo he matado de un puño lo he matado bueno, bueno, bueno bueno, bueno, primera kill primera kill de StumbleGuys primera kill de StumbleGuys me la he hecho yo me la he hecho yo literal literal tremendo vamos a ello, vale venga dios dios si 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 ojo rebo subiendo el nivel ojo rebo subiendo el nivel ojo rebo truco rebo truco rebo truco rebo truco rebo truco ojo me adelanta repaire ah no la he pillado bueno da igual llego igual no pillo la montañita tío para pasar rápido ahí venga perfecto como? 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 hola? que ha pasado ahí? alguien me explica por favor? que ha pasado? que ha pasado? un hito histórico poder pasar hasta hasta allí? hasta el vestuario vamos hasta el vestuario se llegaría? os imaginais que conseguimos pasar? estamos pasando todos del partido loco estamos pasando todos del partido solo queremos intentar llegar a esta arriba ojo no casi lo hago eh? estarán flipando el resto de personas estarán flipando diciendo que cojones están haciendo esos wow es que ahí subiéndonos en la cabeza de todos en algún momento se podía conseguir eh? se oh se lleva puño tremendo puño madre mía el poder de la cámara le pudo a Zeta y ese poder de ese puño madre mía tremenda guarrez tremenda pero que por dios oh se ha caído corre Zeta que puedes corre Zeta madre mía Zeta haciendo el rebotruco se hizo un rebotruco ahí Zeta pero no le va a valer 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 ojo Zeta se lo robó Zeta se lo robó se lo robó se lo robó así hay que sacar un clip 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 tremendo tremendo probablemente probablemente se le ha quedado una cara una cara a esa persona espectacular pero ¿cómo ha sido eso? Tremendo No, tío ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es cualquiera Vale, pues si es cualquiera voy por aquí Y que sea lo que Dios quiera, chicos Que sea lo que Dios quiera, chicos La primera La primera para el team La primera para el team, chicos El que te pones aquí encima ¿Esto qué es? ¿Me está dando un masaje? Pues vamos a disfrutar ¡Oh! El masaje ¡Qué rico! Me gustaría que me saliera a alguien Pero me gustaría que me saliera a mí A ver ¡El remo volador! ¡El remo volador! ¡Lo hemos conseguido! ¡El remo volador! ¡Bueno! ¡Bien! 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 ¡Bien!